apocalipsis el origen otra película más del género del horror del terror antiguamente ya no salían muchas películas ahora se ha estrenado una nueva película en el cine para los amantes del terror esperemos que esta película también sea exitosa y también pueda pasar la película de terror apocalipsis el origen llega a las salas de cine bueno ya llegó a las salas de cine llegó este jueves 7 de abril con una historia de suspenso e intriga con algo interesante con algo diferente la historia inicia con una devastadora enfermedad desconocida que comienza a propagarse y coge por sorpresa a un grupo familiar que se encuentra alojado en un hotel al ver la inesperada situación lucharán por sobrevivir escapando por los terroríficos pasillos del lugar pero además de la situación la protagonista brandon deberá huir junto a su hija kelly de su esposo val que también fue contagiado quien antes del brote moral escapaba de una relación abusiva aprovechando que se encontraba en el hospedaje junto a ella se encuentra en el mismo piso noemí una mujer embarazada que se encuentra en un viaje de negocios sin embargo ninguna de las dos mujeres está preparada para enfrentar este letal virus apocalipsis el origen es de la ópera prima del terror del director productor francisco giannini escrita y dirigida antes del brote del kobe 19 la película inevitablemente se presta a ser vista a través de toda la ironía inconsciencia de sus parecidos con la realidad a causar una gran tensión y como les puedo decir una película de terror o una película de zombies siempre va a ser algo inesperado porque aparentemente nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar a futuro por todas las enfermedades o por todos los virus que están sucediendo en este mundo al menos para poder saber y poder enfrentarlos y bueno esta película está basada casi en hechos reales consecutivos como toda película pero así mismo apocalipsis el origen es súper buena ya se estrenó en los cines acá en perú traten de verla se las recomiendo bueno y también gracias a todos los suscriptores que ahorita me están apoyando en verdad ya hemos llegado a los 300 suscriptores en el canal y bueno les invito a que se sigan suscribiendo compartan el canal le den like y en verdad muchas gracias a todos les gustó denle like y compartan gracias